Hola, yo soy Raquel Perramón y soy la encargada de los proyectos de Grupo Gourmet Alicante. Grupo Gourmet Alicante es una empresa de hostelería con más de 30 años de tradición y lo conforman restaurantes como Taberna del Gourmet, el Monastrey o el Tribeca y la Vaquería. Yo creo que en el sector de la hostelería siempre existe mucha competencia y es muy importante diferenciarse. Entonces hay muchísimas formas de innovar y de diferenciarse a través de un montón de proyectos como puede ser el vincularse al 2.0, a las redes sociales, apostar por temas como por la calidad o crear nuevos proyectos como en nuestro caso que ha sido por ejemplo crear Taller Gourmet que es un nuevo proyecto que acabamos de lanzar donde ofrecemos cursos de cocina. Bueno, además de nuestra empresa de que sea un sector muy tradicional, además es que es familiar y suele ir muy vinculado muchas veces, que lo tradicional también va vinculado a una empresa familiar. Entonces mi consejo es profesionalizarse lo máximo posible y sobre todo plantearse que la innovación también es posible y hacer porque la innovación llegue a través de reuniones, haciendo un comité a lo mejor de ejecución o plantear una apuesta, un plan y un recorrido para alcanzar lo que se quiere alcanzar.